bienvenidos amigos de la cocina de la abuela después de las tostadas con aguacate llegan los huevos nube el desayuno que está arrasando en instagram aquí os dejamos la recetilla que como veréis es súper fácil vamos con ello como siempre empezamos por los ingredientes ya veréis que sencillos dos huevos frescos por comensal una pizca de sal una pizca de pimienta y perejil fresco let's go empezamos la receta veréis que es súper sencillo lo primero echamos los huevos en un bol y separamos claras de yemas cada uno que lo haga como pueda pero yo he copiado el truquito en otro vídeo que no me acuerdo de quién era para separar las claras de las yemas sin ningún problema utilizando una botellita de plástico voy a colocar un vasito pequeño para cada una y ahí va por absorción primera al vaso y así sucesivamente veréis que el truco mola mogollón porque podemos acabar súper rápido y no hay ningún riesgo de romper las yemas una en cada vasito y seguimos la receta siguiente paso nos toca meter ruido batir las claras hasta ponerlas a punto de nieve casi como un merengue tardaréis con una máquina de estas automática dos o tres minutos tiene que quedar con una consistencia bastante espesa como ésta siguiente paso colocamos nuestras claras a punto de nieve sobre un papel de cocina que habremos puesto sobre una bandeja para horno así en varios montoncitos en este caso cuatro porque son cuatro huevos los que vamos a hacer y luego con cuidado les haremos un agujerito en el medio que es en el que vamos a depositar luego las yemas cada uno que se arregle como pueda puedes hacer los agujeritos con una cuchara con un tenedor con el dedo con lo que te dé la gana el caso que quede el hueco justo como para luego meter la yema pues ahora nos toca el horneado 200 grados centígrados y cinco minutos de horneado hasta que la clara de huevo empieza a estar dorada por arriba o en mi caso cuando el ratón llegue hasta el queso cinco minutitos venga pim pam así es como tiene que quedar ya veis está doradito por arriba poquito pero un poquito no mucho pero todavía se ve que está blanco por abajo y tiene una consistencia muy pero que muy esponjosa venga colocamos una yema en cada huequito despacio con buena letra y en cuanto lo tengamos espolvorearemos con una pizca de sal yo he utilizado sal en escamas que quedan mucho más guay y con una pizca de pimienta negra pues ala de nuevo al horno seguimos con 200 grados centígrados y esta vez hornearemos dos minutos más en cuanto el tiempo haya pasado esta es la pinta que tiene que tener básicamente el plato está listo ahora lo que nos queda es jugar con la imaginación unas ramitas de perejil le pueden ir de cine cada uno que se invente lo que quiera lo que es innegable es que el toque de verdor le va de cine a esta receta pero no os engañéis que no me voy a quedar solo con lo verde voy a preparar un desayuno de campeonato una tostadita de pan con una raja de jamón serrano unas láminas de tomate y encima nuestro huevo nube a ver quién supera pedazo de desayuno y además en 10 minutitos lo tienes listo vamos que te sobran 5 ahí va preparamos un segundo huevo que pintaza y aprovecho con un plano aéreo para que lo veáis desde arriba tiene una pinta de cine siguiente a la mesa a desayunar riz ras huevos nube una receta rica sabrosa y además super aparente pues yo me voy a ir despidiendo espero que os hayáis pasado un rato divertido y que además hayáis aprendido algo de la cocina una recetilla sencilla con eso me doy por satisfecho hasta luego y ya sabéis si tenéis alguna duda tenéis esta receta y muchas más en comidinas de la abuela puntocom suscríbete tron que te cuesta no es extraño que tú estés loca por mí no es extraño que te cuesta